Tengo poco que decir, Mike. Hay tiempo. Siempre fui un marginado. Nadie se fiaba de mí. Hablemos de ahora. ¿Sabes algo que pueda ayudarme? ¿No tienes nada que decirme ahora? Tienen a Pentangeli, es lo único que sé. No sabía que iban contra ti, Mike. Te juro por Dios que no sabía que era una emboscada. Johnny Holland me llamó a Beverly Hills. Dijo que tenía que hablar conmigo. Y que tú y Rod teníais un buen negocio juntos. Yo participaría si ayudaba al viejo. Según Johnny, en las negociaciones tú eras un hueso difícil de roer, pero si echaba una mano, cerraríais el trato. Sería bueno para la familia. ¿Tú lo creíste, Fredo? ¿Lo creíste? Dijo que habría algo para mí. Para mí solo. Siempre he mirado por ti, Fredo. ¡Claro, siempre has mirado! ¡El hermano pequeño mirando por el mayor! ¿Has pensado en eso, eh? ¿No lo has pensado una sola vez? ¡Que Fredo haga esto! ¡Que Fredo haga lo otro! ¡Que Fredo se ocupe de una include mala muerte! ¡Que Fredo vaya a recibir a Mengano al aeropuerto! ¡Soy el hermano mayor Mike y todo el mundo me da de lado! Fue la voluntad de papá. ¡Ira mía, no cuenta! ¡No soy un inútil! ¡Sé pensar! ¡No soy un imbécil! ¡Soy muy listo y merezco respeto! Algrano, ¿sabes algo sobre la investigación? ¿Algo más? El abogado del Senado cuesta. Está pagado por Ruth. Fredo. Eres un extraño. Ya no eres mi amigo. Ni mi hermano. No quiero saber nada de ti. No quiero verte en los hoteles. Y mucho menos en mi casa. Si vas a ver a mamá, avísalo un día antes para que yo no aparezca por allí. ¿Enterado? Mike. Respondes con la vida de que no le pase nada mientras mi madre viva. Subtitulado por Jnkotrop Watchers 2018 ¡Gracias!